Todos los 24 de agosto se celebra el Día Internacional de los Parques Naturales, por lo que la diputada Rosa Ilías, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y los Recursos Naturales, destacó la importancia de la conservación de las especies existentes. Los parques nacionales se resaltan por tener rasgos de carácter singular de interés nacional e internacional. Deben incluir muestras representativas de ecosistemas de significación importantes, atractivos para los visitantes y tener capacidad para un uso recreativo, educativo, de forma controlada. Este día es una oportunidad, también como todos los días, para apreciar la belleza natural que caracteriza a estas áreas, su valor ecológico e importancia económica a través del turismo, pero a la vez concientizar acerca de su necesidad de conservación y protección. Con esta efemérida se pretende conseguir que las personas se concienticen y respeten todo lo que se encuentra a su alrededor, como si fuera suyo. La destrucción de las zonas naturales podría llegar a tener consecuencias devastadoras para todos los seres vivos. Por ello, el saber cuidar la naturaleza es esencial para la vida y para nuestra supervivencia. Asimismo, destacó que en Nicaragua hay 74 áreas distribuidas según la ley. Reserva natural, parque nacional, reserva biológica, monumento nacional, monumento histórico, refugio de vida silvestre, reserva de biosfera, reserva de recursos genéticos, paisajes terrestres y marinos protegidos. Nicaragua cuenta con cinco parques naturales como son el Cerro Zaslaya, el Volcán Masaya, el Arcipiélago Zapatera, el Volcán Maderas y el último que se acaba de ser ratificado por la UNESCO, el Geoparque Río Coco. Nicaragua cuenta con 79 parques ecológicos municipales que lo podemos observar en cada uno de nuestros municipios. Con este nuevo Geoparque Mundial de UNESCO, Nicaragua cuenta en su territorio con las tres figuras de sitios de importancia mundial reconocidos por UNESCO, para un total de seis sitios UNESCO. La conmemoración de esta fecha se da con el fin de educar a la población mundial sobre la importancia de la conservación y protección de las especies existentes de fauna y flora en la naturaleza. Noticias 12, Darlen Tellez.